Y arrancamos señores, la recorrida de FC24, señores, nada más y nada menos con la Liga Argentina, como todos los años, las camisetas, lo que estaban esperando, lo que me están siguiendo en el canal, lo que me están siguiendo en las redes sociales, argentinos y Arsenal de Sarandí, las camisetas local y visitante para los dos primeros equipos, Atlético Tucumán y Banfield, Atlético Tucumán con la Umbro, Banfield con las Attics, con estas camisetas media febuchas de Banfield y una calidad pobrísima. Vamos Barracas y Belgrano, Barracas local y visitante, Belgrano de Córdoba, local y visitante, esta es hermosa, hermosa esta de Belgrano con el escudo, me encanta esa camiseta de Belgrano, pasamos con Boca y con Central Córdoba, muchos me están preguntando, ¿cuáles son las camisetas de Boca? ¿Las nuevas? No, señores, desactualizadas, por lo menos las dos primeras, que acaban de presentarlas, hace poquito, pero no, Boca va a seguir con las camisetas viejas y con, por lo menos, publicidad. Boca, Bettson, Boca con la tercera, Central Córdoba de Santiago, local y visitante, seguramente en un update van a llegar, pero van a tener que esperar. Colón, local y visitante, Defensa y Justicia, local y visitante con las Lions, Estudiantes de la Plata y Gimnasia, Estudiantes y Gimnasia con las Guibaba, local y visitante. Colón, local y visitante, Godoy Cruz y Huracán, local y visitante con las Kelme, del Tomba, Huracán, local y visitante con las Kappa, Independiente, Instituto, Independiente, Local y Visitante de Independiente, Instituto, Local y Visitante con las marcas Lions. Pasamos con Lanús, tenemos local y visitante de Lanús, local y visitante de Newell's. Pasamos Platense y Racing, Platense, local y visitante, Racing con tres camisetas, local, visitante y alternativa. Las camisetas de Racing que creo que son las nuevas, eh. A ver que lo tengo... ¿Qué me las presentaron ahora? ¿Estaban por presentar? Bueno, déjenme en los comentarios, pero... Creo que hace poquito, recién, fueron presentadas estas camisetas. Hoy estoy bastante desactualizado con la realidad de Racing. Vamos con River y con Rosario Central. River local y visitante, que dentro de poquito está presentando una nueva camiseta. Estuvo filtrando una visitante, bastante parecida a los años 90. Rosario Central, local y visitante. Vamos a ir con San Lorenzo y con Sarmiento de Junín. San Lorenzo con La Roca, local y visitante. Sarmiento de Junín, local y visitante. Talleres de Córdoba y Tigre. Muy linda esta de talleres, eh. Me gusta. Dos equipos cordobeses, Talleres y Belgrano. Las camisetas suplentes, muy pero muy bonitas. Tigre, local y visitante. Con las capas, Unión de Santa Fe y Vélez Sierra. Señores, Unión, local y visitante. Y Vélez Arfiel con las Diadora. Local y visitante. Pasamos, señores, lo que tuvo que ver el fútbol argentino. Las camisetas, recuerden que vamos a estar mostrando todo, pero todo el juego. Así que se pueden suscribir, dejarle like en este video y compartirlo con sus amigos. Les mando un abrazo. Chau.